Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco, a otro día de rol, a otra sesión en la que nos vamos a enfrentar al mundo que nos han propuesto nuestros amigos de Shadowlands. Porque aunque vamos a jugar en un mundo que se basa en las reglas de D&D, quinta edición, veremos que es un mundo distinto en el que se sufre más y bueno, intentaremos sobrevivir a este mundo un poquito distinto al habitual en el que el desierto ahoga y la comida escasea. Antes de eso, decir que vamos a hacer dos sesiones, una primera sesión aquí en el canal de la mazmorra de Pacheco y que después tendremos la segunda en el canal de Shadowlands. Pondremos el enlace en el vídeo y cuando acabéis la partida podéis pasar ya directamente a su canal para ver la segunda parte. Van a ser partidas un poquito más cortas cada una para que en total los dos vídeos completen lo que sería una partida más habitual y no tengáis que estar ochenta horas viendo vídeos, ¿vale? Os serán unas partidas de unas dos horitas y pico en las que podremos enfrentarnos a este universo. Aquí hemos visto los libros anteriormente, hemos tenido vídeos del contenido del trono de la divinidad que los tengo de hecho por aquí los dos primeros y el tercero lo veremos un poquito más adelante o quizá lo hemos visto ya, magias de la edición. Pero antes vamos a hablaros un poquito de este mundo con la editorial Shadowlands que están aquí Ramón y está Fran Valverde para hablarnos de estos libros. Así que yo creo que os voy a dejar los mandos y nos cuentas un poquito cómo de distintos es este universo y alguna cosita más interesante acerca de vosotros. Así que bienvenidos. Muy bien, Piru. Pues nada, lo primero agradeceros, agradecer a la mazmorra de Pacheco, a los jugadores que juegáis hoy y sobre todo a la mazmorra por esta oportunidad de presentar lo que es la trilogía de Descenso a las Entrañas de la Bestia. Descenso a las Entrañas de la Bestia, pues esos son tres libros que comenzamos con Tormenta de Fuego. En el noviembre pasado salió este libro, continuamos con El Valle de los Huesos en diciembre y pues ahora presentamos, está en plena preventa, El Trono de la Divinidad. Está en preventa hasta el día 3 de junio. Podéis entrar en shadowlands.es barra trono para ver todos los detalles de lo que es la trilogía y podéis comprar tanto el libro suelto para los que ya lo tengáis o pues en un pack los tres libros completos. Y hasta ahí el spam de la compra y eso. ¿De qué va esto de Descenso a las Entrañas de la Bestia? Pues como muy bien decía Piru, es una trilogía que funciona con las reglas de Dungeons & Dragons, con la quinta edición de las reglas de D&D. Aprovecha la SRD que permite licencia libre para poder hacer aventuras con estas reglas y además Luis Montejano que es el autor, disculpa Luis que lo he nombrado hasta ahora, pues gracias a él tenemos este mundo tan especial y tan espectacular. Recuerda algo, recuerda algo al antiguo Dark Sand. Y digo algo porque por ejemplo no existe la Sionica, no tenemos esas características de Sionica, pero sí que es verdad que es un mundo duro, un mundo árido, un mundo cruel y donde es difícil de subsistir. Decimos como lema en la trilogía que el paisaje es tan peligroso como la espada más afilada. Y bueno, y de eso trata un poco la trilogía entera. En realidad es una historia épica. Ahora dejaré enseguida a Ramón que es el mayor experto de Descenso a las entrañas de la bestia, después del autor diría o en el mismo nivel, y que nos explique un poco. Pero realmente es un mundo donde, como decía, es difícil subsistir y es una historia pues la verdad es que muy épica. Empieza con Tormenta de Fuego. Decir que en este vídeo va a haber, en esta partida va a haber spoiler porque es el tercer volumen de la trilogía y entonces el que quiera jugarla entera y que quiera todos los detalles y descubrirla y eso, pues que se abstenga de verlo o que lo vaya viendo a trocitos y eso porque algún spoiler saldrá. Pero como os decía, pues empieza en Tormenta de Fuego, comienza con un éxodo, bueno, con un... aquí lo voy a soltar ya todo. Comienza con una gran batalla. Nuestros personajes han de huir, han de hacer en el Valle de los Huesos pues un asalto, igual que ellos reciben pues un asalto a su ciudad, pues ellos son los protagonistas en el Valle de los Huesos de un asalto también a otra ciudad. Y bueno, una serie de aventuras y una epopeya que al final termina en este Trono de los Huesos, ¿vale? La historia pues épica que Luis Montejano pues nos trae a las mesas de juego. Y bueno, por mi parte nada más dejaros la verdad que con esos estupendos jugadores. Creo que no me dejo nada más importante que visitéis shadowlands.es barra trono. Como decía Piru, vamos a hacer dos sesiones. Una aquí en la mazmorra de Pacheco. Vuelvo a aprovechar para agradeceros el prestarnos este espacio. Y otra la haremos también en nuestro canal de YouTube en Shadowlands. Y nada más, que disfrutéis de la partida. Y os dejo a los mandos de Ramón Lifanter como nuestro máster. Bueno, presentaros a Víctor. Víctor Zanirpedia. Zanir, ¿qué tal? Zanir, ¿qué tal? Encantado. A veros otra vez por aquí. Muy bien. Chis como Hore. ¿Qué tal Ernesto? Encantado. Un placer. Y Cris como Ogbe. ¿Qué tal? Estaba muteada. Estaba seleccionada. Sí. Su patrón infernal le ha mordazado. Eso es, eso es. ¿Qué tal chicos? Buenas. Y finalmente pues Kena que lo interpretará a Piru. Y ya está. Yo me callo. Pasamos a la pantalla ya para que Ramón nos presente este trono de la vididad. Muchas gracias y nada, que lo disfrutéis. Pues muchas gracias Fran. Hablas muy guay. Si alguna vez te quieres hacer YouTube, yo creo que también sería lo tuyo. Porque está perfecto. Vamos a incluir también el enlace, a partir de a la partida como hemos dicho, a la preventa también para que lo tengáis aquí. Vale, sé que ya os podéis mover por él y echarle un ojillo. Y eso, nuestro máster va a ser Ramón, que le tenemos aquí y que bueno, pues encantado de tenerte por aquí dirigiendo. Que le conocimos además en DAU Barcelona. Estuvimos hablando con él en ese evento genial que se hace en Barcelona, al que queremos mucho. Intentamos ir todos los años, aunque me temo que este año no vamos a poder. No va a poder nadie. Pero bueno, Ramón, también te voy a dejar pronto con los mandos de todo esto y a dirigir y a llevarnos por esta partida. Así que bienvenido. Bueno, pues muchas gracias Piru, a ti y a todos, la verdad, por prestaros a jugar esta historia, ¿no? Como decía Fran, ¿no? El trono de la divinidad, la tercera parte de Descensos a las entrañas de la bestia. Y bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es empezar a jugar, porque así es como podremos realmente mostrar a todo el mundo y a nosotros mismos qué es lo que nos depara esta aventura. Simplemente, antes de empezar, pues como decir que Víctor encarnará a Kark, que es un clérigo enano de la divinidad de Ogabe, que es una de las divinidades que hay en este mundo. Las divinidades que son los Maor, esos dioses que caminan entre los humanos. Y en su caso, pues bueno, es la divinidad de los engaños, la infraoscuridad, la geoscuridad y los mineros. Tenemos a Hor, interpretado por Chist, Ernesto, que es un minotauro bárbaro, al que le hemos añadido el pequeño detalle de que solo tiene un hasta ahora mismo. Parece ser que en algún momento de sus batallas, con este grupo de aventureros, perdió uno de sus cuernos. Luego tenemos a Ogbe, que Chris, como decía antes Frank, que es una orca brujo. En esta ambientación hay que remarcar que los orcos no es una ambientación humanocentrista, sino que todo lo contrario, los orcos son una de las razas predominantes y no son malos para nada, son nobles y están muy bien valorados por todos, las demás razas. Aunque hay un clima siempre de desconfianza entre las razas de este mundo, porque han habido muchas guerras y cataclismos y todo el mundo desconfía de todos, sin embargo, son una raza noble. Y luego está Piru con Kenna y también los elfos, que es lo que él va a encarnar, a una elfa exploradora, también son un poco distintos. No hay bosques, son pequeñas tribus nómadas que exploran los parajes, digamos, de este mundo. Son muy longevos, muy longevos, me atrevería a decir que incluso un poquito más que Endions and Dragons, pueden llegar hasta los 1200 años aproximadamente. Y bajitos, un poco más bajitos de lo normal, también con pieles grises, pelos negros. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos en la mesa. Y voy a hacer un muy pequeño resumen de lo que pasó en el Tormenta de Fuego. Tormenta de Fuego es el primero de los volúmenes, donde hay una... Aquí ya empezamos con spoilers a saco, así que no nos vamos a estar de nada. En realidad, el Tormenta de Fuego fue lo como... Los personajes vivieron un asedio, un asedio a su ciudad Irgae, a la cual intentaron defender, pero fue arrasada totalmente por los Oyun. Los Oyun son los malos de esta historia, son una raza de humanos semidivinos, seguidores de Anohoru. Ese dios, que dice la leyenda, que fue un Oyun que consiguió llegar al trono de la divinidad y hacerse con el poder de los Svangr, los primeros dioses. Para luego, utilizarlo para derrotar y matar a esos Svangr y quedarse como único dios. Después de esto, de esta historia de que quedase todo arrasado en Tormenta de Fuego, empezaba el Valle de los Huesos. Y empezaba con nuestros personajes en un campamento a las afueras de la ciudad, con todos los supervivientes. Y un brujo, un chamán orco, los ungía y les daba una profecía en la cual ellos tendrían que vagar por el Valle de los Huesos en busca de uno de los maor perdidos, esos dioses que caminan entre los humanos, que les guiaría hasta el Brahana. El Brahana son aquellos seres, aquellos habitantes de Vedara, de este continente, que tienen algo, son como una especie de elegidos y son aquellos que podrán sentarse en el trono de la divinidad. Y todo este viaje les llevó hasta las puertas de Kipar, esa gran ciudad que había sido tomada por los Oyun, porque ellos también habían descubierto que ahí estaba el Brahana. Entonces se repite un poco la misma historia, ¿no? Que en Tormenta de Fuego, pero ellos son ahora mismo los que asedian la ciudad. Y tras conseguir asediar esa ciudad, entrar, luchar en las calles y llegar al sitio donde tenían al Brahana secuestrado, Yiliana, la jefa de las huestes y hermana de Anohoru, dios de los Oyun, se dan cuenta de que este pobre hombre yace decapitado en el suelo y entonces cargan con toda su fuerza contra los Oyun y Yiliana, su líder, acabando con todos ellos, sin piedad. Pero ahí se encuentran con ese dilema. Ahora no hay Brahana. Y el tiempo apremia porque los Oyun no se van a detener. El mundo se azota por cataclismos constantemente. El sol se está apagando y eso es porque algo está pasando. Solamente el poder de un dios podrá detener esto. Y es por eso que deciden bajar a través de ese gran abisal y buscar ellos mismos el trono de la divinidad. Y ahí empezaría el tercero de los libros. Sin embargo, nos vamos a imaginar cómo nuestros personajes han vagado y han viajado por estos kilómetros de geoscuridad, han encontrado ciudades y civilizaciones escondidas, monstruos y criaturas increíbles, hasta que en un momento dado han sido capturados. Han sido capturados por un clan de enanos que habita en las profundidades. Los Ugar. Unos enanos que viven en una ciudad llamada Okna. Una ciudad cuyos muros lisos de mármol negro se alzan imponentes y no dejan penetrar nada. Sin embargo, incluso aquí debajo, debajo de kilómetros y kilómetros de tierra excavada, estamos en una amplia sala. Y el techo, como si fuera un cielo de este lugar, está lleno de unos extraños cristales y georas que de alguna forma parecen iluminar toda esta ciudad. Y ahí es donde vamos a empezar, nuestros héroes han sido capturados y son esclavos. Son esclavos de esta tribu de enanos, de este clan de enanos que los está explotando para trabajar en sus campos de trabajo, en sus minas, para extraer ámbar, ese mágico material que habita en las profundidades. Y ahora me gustaría proponeros una cosa, yo cuando empiezo las partidas normalmente me gusta hacer una cosa que es un ejercicio de imaginación compartida, como para empezar a engrasar ese músculo tan chulo que es la imaginación. Y en este caso me gustaría pediros que entre todos nos imaginemos un guantelete. Mira, voy a tirar un dado de cuatro para que el azar nos acompañe. Y uno Víctor, dos Cris, tres Ernesto, cuatro Piru y el que salga inicia la narración. Y en este caso es Ernesto. Ernesto, os propongo que describáis un guantelete. Es un guantelete que tiene algo mágico. Y cuando tú hayas descrito una parte, le pasas el testigo a quien quieras de tus compañeros. Y cuando todos hayáis descrito y aportado algo a este objeto, entonces empezamos a jugar. Es muy de la mentalidad de Jorge imaginar un guantelete como no una mera defensa, sino un arma. Un arma dura. Imagino los dedos de ese guantelete. Hechos de roca viva. De basalto. De un color oscuro. Se te oye además, te estoy contrecortado, ¿eh? No sé si Ernesto pasa. Yo lo escucho bien. A ver, Frank, qué dice. Sí sé que es el que está grabando. Pero yo lo escucho bien, sí. Sí, yo también. Vale, él también lo escucha bien. Vale, pues entonces voy a... Lo que pasa es que igual si reinicia ahora, se queda colgado. Vamos a intentarlo. Venga. Sí. ¿Quieres empiezo? No lo escuchas bien, ¿verdad, Piru? No. Vale, pues venga, vamos a probar. A ver de reiniciar y a ver si... Vale, vale, vale. Venga, te tenemos ahí, Chis. Venga, ya está. Te tenemos. Venga, cuando quieras. Jorge imagina el guantalete como un arma, no una mera defensa. Así que lo imagina formado por roca viva, por basalto. Comentaba como las negras rocas que nos rodean en esta ciudad de la profundidad, en Okna. Los dedos son de piedra. Pero ¿cómo es el resto del guantalete? ¿A quién te gustaría que siguiera con tu...? Pasa tú el testigo a quien quieras, Hor. Que sea, Kar, que también entiende de las profundidades. Pues el resto del guantalete está decorado con runas enanas, como no podía ser de otra manera. La piedra y los enanos son uno, solo uno. Esas runas cuentan la historia de dónde viene este guantalete, de las profundidades más allá de la visal, de la fuerza que engendra y de cómo el que lo porte podrá levantar un mazo que podría abrir nuevos caminos. Pero quizás la bruja nos pueda decir más. Silenciada. El patrón, el patrón es que no le deja hablar, ¿eh? El patrón infernal. El guantalete, perdón. Ese guantalete, aparte de runas enanas, están imbúidas de magia. Esa magia que nos rodea, esa magia que hace que este mundo esté en equilibrio. Que le otorga muchísimo poder, pero a cada vez le hace pagar un precio. Ese guantelete, para poder utilizar todo su poder, tiene que llevarse algo a cambio. ¿Y, Kena? Pues tiene una particularidad ese guantelete y es que atrapa la luz de una manera especial. De una manera especial que hace que al mirarlo, al mirarlo te duelen los ojos. Irradia una especie de mal, una especie de sopor que te invade cuando lo miras. Es algo que hace que no puedas aguantar mucho tiempo la mirada. Y cuando consigues darte cuenta de su particularidad, es cuando ves que ese guantelete no proyecta sombra alguna. Es algo tan innatural que no debería pertenecer a este mundo. Me encanta empezar así porque de verdad que es que me soléis sorprender tanto todos siempre cuando hacemos estas cosas. Pues nada, muchas gracias por empezar así esta partida. Pero ahora es cuando vamos a entrar ya en materia. Vamos a empezar por ti, Kina. Por ti, Kina, porque notas, notas, notas humedad en la palma de tu mano. Ese líquido viscoso te salpica y se desliza entre tus dedos. Cientos de cedras ásperas chocan furiosamente. Probablemente ni el cepillo peor cuidado del peor artesano de Irgae sería tan molesto. Esa presión enviste una y otra vez. En cada nuevo intento te parece que esos dientes tal vez lleguen a su destino. Que es sin duda arrancar la carne que le tapa la boca. De momento aguantas. Puede, puede que algo en ti te reconforte al mirar a los ojos a tu compañera orca. Que tiene a ese mismo guardia enano al que impides emitir grito alguno sintiendo el frío de la obsidiana del hacha que le habéis arrebatado en su cuello. A un solo movimiento de dejarle sin vida. Estáis en el último piso de la torre de cristal. Maldito clan Ugar. Son malvados y codiciosos. Pero hay que reconocer que saben cómo construir una torre para que parezca un laberinto. Si no fuera por Kark y su conocimiento de las construcciones enanas es muy posible que no hubierais llegado a vuestro destino. Por cierto, aunque habéis perdido algunos kilos picando en las minas bajo el látigo de Genkan, el uniforme que le habéis quitado al guardia parece quedarle bastante bien a vuestro compañero enano que lleva falsamente maniatado con esos grilletes que conserváis de vuestra huida de las minas al bueno de Hor, al que, no nos vamos a engañar, no parece que le haga mucha gracia su situación actual. Tal vez le recuerde a un pasado que no quiere recordar. Estáis parapetados en uno de los pasillos, intentando que nos vean y esperando el momento oportuno para salir y jugaros el todo por el todo. Pero, ¿sabéis que en uno de los tres pasillos que hay en la sala que habéis podido ver al asomaros con sigilo? Tienen que estar las celdas. Las celdas donde traen a aquellos que se llevan de los campos de trabajo. Y en una de ellas debe estar Jean. Además de haber forjado una buena amistad con ella, es la clave para activar esa extraña runa que habéis encontrado en las minas mientras trabajabais esclavizados. Esa runa, esa runa que promete ser una salida de esta maldita ciudad, la sala donde guardan el equipo que les roban a aquellos que, como vosotros, caen presos de estos tiranos enanos, tampoco debe andar muy lejos. El tiempo apremia porque ese tenue fulgor que emana siempre de esta torre a la misma hora debe estar a punto de suceder. Y tras este, la guardia volverá a su número habitual y vuestras posibilidades de éxito sabéis que van a descender claramente. Así que, ¿qué hacéis? Tenemos que darnos prisa. Yo intento leer, a ver si algún olor me viene de alguno de los tres pasajes. Quizás las celdas serían lo que olería peor. De acuerdo. Voy a enseñaros el sitio que veis al asomaros tras esa esquinilla, tras ese pequeño pasillo, digamos, lo tenéis en Rol 20 ahora mismo, y eso es la torre de cristal donde os encontráis ahora mismo. Desde las minas la habéis visto más de una vez porque es un edificio enorme, el más alto de toda la ciudad. Y es de obsidiana, totalmente tallada, pam, cuadrada, de cortes perfectos. Aunque podéis ver que en su interior esa negrura compite con la luz y un tono verdoso que no sabéis muy bien de dónde emana. Pero sí, hazme una tirada de supervivencia, por favor, Kenna, y te diré algo más seguro al respecto de esto que intentas averiguar. Vamos a dejar una dificultad de 12. Estás un poco nerviosa por el momento y tienes a un enano amordazado, pero eres muy bien. Consigues asomarte mínimamente y agudizas tus sentidos. Puedes notar como de los tres pasillos que tienes delante hay uno de ellos con un guardia en la puerta, el de la izquierda, y parece ser que ahí viene un aire como más viciado, como más humano, más... Si alguien está encarcelado probablemente esté ahí. La sangre, tal vez incluso los orines o el sudor fuerte de alguien atrapado es un olor inconfundible para ti. Pues yo soy que a mi compañero le digo, es allí, ahí es donde tienen que estar. Hay un guardia y huele a cerrado. Dirijámonos hacia allá. ¿Qué hacemos con este guardia? Habría que intentar dejarle inconsciente. ¿Está de espaldas a nosotros? El guardia, tú, Kina, lo tienes tapado. Le estás tapando la boca con tu mano. Ogbe le ha robado el hacha y la tiene en su cuello a un movimiento de degollarlo. Está prácticamente desnudo porque sus ropas las lleva Kark, que lleva atado a Hork con esos grilletes. Pues en ese caso, si queréis ir a las celdas y yo me encargo, nos encargamos de que no se mueva el guardia. ¿Podríamos hacernos pasar, podríamos hacer pasar a Hork como un prisionero más? ¿Y adentrarnos ahí? Supuse que ese era el acuerdo cuando me encadenasteis. ¿O es que habéis cambiado de opinión? Ah, yo lo hacía por divertirme. Vamos, vamos. Camina, vamos. Sí, mi amo. Estamos corriendo el tiempo aquí. Sí, amo, como digáis. Vale, entonces Kark y Hork vais hacia ese pasillo. Las celdas, sí. De acuerdo. Kena y Ogbe, ¿qué hacéis con ese enano que tenéis a un paso de caer degollado? Podríamos intentar dejar de consciente, como dijiste. A mí no se me da muy bien el tema los golpes físicos. Quizás si le doy con el hacha no me gustaría matarlo. Demasiado, luego tendríamos que esconder. Hork, ¿por qué no le das un golpe? ¿Qué es tu especialidad, Anna? Supongo que podría. Pero, por otro lado, estoy suficientemente tenso como para hacerle más daño del que debería. ¿Estáis dispuestos a que este prisionero se arriesgue a abrir la cabeza a este sucio Okne? ¿A este sucio enano? Me froto las manos mientras comento eso. Solamente os diré que el aprecio que les tenéis a esta raza de enanos esclavistas es bastante bajo. No en vano os han estado esclavizando y torturando prácticamente desde hace casi un mes. Así que, sea lo que sea. Procede, procede. Job levanta las manos aún encadenadas y golpea contundentemente la cabeza del enano de ese hogar que los tenía hasta hace un momento prácticamente a su servicio y completamente sumiso. No hace gran costa por notar el golpe. Vamos a hacerlo de forma narrativa porque entiendo que tenéis suficiente ventaja en este momento como para que entre todos podáis enfocarlo de tal manera que pueda recibir el golpe el golpe necesario para quedar inconsciente. Tal vez tal vez sí que se te haya ido un poquito a la mano tal vez ese enano haya rebotado un poquito contra la pared dejando una pequeña mancha de sangre y un pequeño hueco en esa en ese cráneo pero sigue respirando sea lo que sea probablemente se lo tuviera bien merecido. Ahora está hecho. Entonces veo y me imagino que Kark y Hore avanzan como como guardia y y esclavo hacia esas celdas y bueno llegáis os ponéis delante y veis que hay un enano un enano que también os voy a enseñar que viste las mismas ropas que vistes exactamente tú ahora mismo Kark porque básicamente son las que le habéis quitado al otro al otro guardia y es esto no os imaginéis la armadura que lleva como una armadura de metal porque es una armadura más bien de piedra de una piedra que que sí recuerda un poco a la obsidiana la obsidiana de la que está hecho todo parece ser en este en este lugar buenas traéis otro prisionero otro más faltaría más esto parece que no aprenden no saben comportarse pues aquí no tenemos sitio para nadie más tendrás que meterlo compartiendo hacerla con alguno la verdad es que estos nobles enanos que nos gobiernan parece que son insaciables pues tú dirás donde hay más sitio porque este es pequeñito vamos a hacer una cosa divertida vamos a hacer una cosa divertida que va a ser una tiradita de perspicacia no tendría por qué desconfiar de pero vamos a ver si saca un crítico en ese caso igual puede puede que algo pase y pues sí bueno supongo que ya conoces perfectamente cuál es el camino así que tú mismo elige un compañero de celda apropiado para este para esta bestia que traes contigo venga vamos a ver dónde podemos meterte en la puerta número uno vamos que hay en la puerta número uno lo que veis vale es ese pasillo ese pasillo que queda detrás de ese guardia enano y podéis ver cómo hay cinco celdas en cada una de ellas hay un prisionero en las dos últimas no llegas a ver exactamente quién hay pero supones que Jin debe estar en alguna de estas celdas esa esa compañera que hicisteis en en los campos de trabajo y que justamente ha acelerado vuestros planes de huida porque ella fue la que encontró esa runa esa runa que estaba escrita en el idioma de los Oyun un idioma que ella entiende el de los antiguos Oyun y sabes que la necesitáis para escapar de aquí pues voy mirando las celdas y registrando a ver quiénes son los ocupantes vale pues puedes ver puedes ver las celdas el el espectáculo es realmente es realmente triste os lo parece Hor a ti te invade una sensación entre melancolía y rabia que te hierve por dentro o sea los los presos que hay aquí están en unas situaciones en unas condiciones deplorables tumbados porque evidentemente no pueden prácticamente ni moverse parece que están a un paso a un último aliento de abandonar este este mundo y hay una cosa que os llama la atención un un leve fulgor azulado parece emanar de ellos a la altura del pecho algo raro qué brujería es esta car ni idea creo que no es momento ahora de entretenernos busquemos lo que tenemos que buscar y una vez que lo encontremos tendremos tiempo para registrar el resto mientras tenemos a Kark y Hor intentando encontrar en cuál de estas celdas está Jin que casualmente es en la quinta celda vamos a volver un momento con nuestros otros dos compañeros que están parapetados sobre esa pared y han visto como parece que de momento el plan funciona ya que el enano y el minotauro entran hacia adentro acompañados de ese guardia y ahora mismo el terreno queda un poco despejado solamente tenéis un arma que es esa hacha de obsidiana que la habéis robado al guardia en algún lugar de esta planta seguro que está también vuestro equipo habrá que vigilar que no se acerque nadie amiga la silenciada si tendríamos que esperar que que entradas hay a la sala si os fijáis en la imagen que pasé ante por rol 20 hay tres una de ellas es donde está esa personita dibujada es donde han entrado ellos y y luego hay otras dos hay otras dos en las cuales parece ser que no se ve guardia de ningún tipo de hecho habéis escogido esta hora en concreto os habéis conseguido escabullir después de urdir un plan bastante loco la verdad para llegar hasta hasta este punto porque sabéis que más o menos sobre esta hora cada día hay como una especie de fulgor que se emite desde esta zona desde este último piso en el que estáis y cuando ese fulgor ilumina la cima de la torre en suele ser en los momentos previos cuando la guardia por algún motivo mengua el número así que lo dicho queréis hacer algo mientras vuestros compañeros han despejado la zona y ahora mismo no hay ningún guardia a la vista yo me empiezo a poner un poco nerviosa porque nuestros amigos están tardando y digo no sé si deberíamos adelantarnos por lo menos para ver si encontramos las armas o descartamos uno de los pasillos entiendo que si ponen las armas lo pondrían lo más lejos posible de los prisioneros así que mi voto es para el tercer pasillo el que está más alejado de las celdas quizá pueda hacer algo con utilizando mis dotes arcanas entiendo que tenemos conjuros si si los conjuros los tenéis todos las armas no pero los conjuros si que los tenéis Kina podríamos volvernos invisibles durante durante un buen periodo de tiempo me gusta la idea y así evitaremos ser al menos vistos no oídos quizá quien sabe pero vistos si coges el hacha además ese hacha que hemos podido recuperar también se volverá invisible así que yo creo que es una buena idea pues me parece bien si quieres nos hacemos invisibles cada una va por un pasillo y avanzamos un poco para ver que podemos encontrar si te parece podemos combinar tu invisibilidad como hicimos en la ciudad la última vez utilizo mi pasar sin rastro y así las dos estaremos también tendremos bastante más sigilo estaremos invisibles y sigilosas como la última vez siempre me ha gustado es una buena combinación adelante y empezó a conjurar y empezó a conjurar a mover las manos a hablar pues eso una reta isla de palabras mágicas toco a Kina en el hombro mientras acabo de pronunciar el conjuro y desaparecemos a la vista desaparecís completamente y ahora mismo podéis llevar a cabo vuestro plan entiendo que os dirigís hacia esos dos pasillos separadas ¿verdad? sí yo igual hago mis pasos saco unas ramitas de la planta del pie que tenía escondidas en el calzado hago los pases y ahora pues somos mucho más sigilosas tendremos más 10 a destreza sigilo perfecto no os voy a hacer ni tirar porque realmente la combinación de hechizos que habéis propuesto es algo increíble así que os vemos como bueno mejor dicho no os vemos pero sabemos que cada una de vosotros va para uno de esos pasillos y en el momento en que estáis a punto de asomaros para ver qué es lo que hay en su interior cambiamos la cámara y volvemos a la escena que habíamos dejado atrás con nuestro nuestro minotauro y ese enano ese enano que hacía de guardia que hace de guardia de hecho está delante vuestro frente a la a la celda donde está Jin tumbada prácticamente en un estado deplorable y lo vemos con ese manojo de llaves pesadas bueno desde luego que has hecho una buena elección porque esta a esta le queda poco tiempo seguramente será la próxima que se lleven los amos los nobles sugar y veis como mete la cerradura y abre la puerta ahora mismo tenéis la puerta abierta el hombre este el enano aguantando la puerta y con las manos de hecho está distraído mirando la cerradura intentando sacar la llave que parece que se ha encasquetado un poquito y y esta es la situación puerta abierta Jin dentro y un enano un tanto distraído delante vuestro bueno eh Hor Hor te llamas ¿no? creo que es hora de que ayudes a nuestro amigo a entrar si amo y mientras digo esto paso los brazos encadenados alrededor del cuello de nuestro inoportuno amigo enano y lo estrangulo rápidamente vale pues vamos a hacer una tirada de ataque eh vas a hacer una maniobra de agarrar así que tira por favor un en tu ficha sería un dado de 20 más tu fuerza y tu competencia juraría si me equivoco en algo tú dímelo Víctor que eres aquí la zona de media muy bien ¿no? fuerza fuerza y competencia perfecto exacto vale eh o sea sería tirando un dado de 20 y fuerza está aquí son 3 y 2 y 3 es 6 es un más 6 eso es una pifia eso es una pifia muy bien eh pongamos lo interesante te ha tal vez ver a ese a ese enano como al lado de una celda de esas celdas donde tú has estado tanto tiempo perteneciendo como esclavo recientemente y en tu pasado más lejano ha hecho que la sangre te hierva en exceso y al intentar pasarle la cadena por encima te has bueno no has conseguido exactamente lo que querías si le has empujado le has empujado y de hecho se ha pegado un un buen golpe está en el suelo está en el suelo tumbado boca arriba y las llaves están a un lado sin embargo ves como ha descubierto que hay algo aquí que no cuadra y se lanza se lanza a tocar una especie de trozo de la pared digamos un detalle que tiene un cuerno grabado en él y va directamente hacia allí yo lanzo un inmovilizar persona quieto venga vale era salvación de salvación de sabiduría allá vamos pues va a ser que supera diría yo que monstruo pues nada es inevitable el destino de los dados ha querido que esto suceda así se ve empujado se levanta corriendo y ves como su mano pum toca en ese cuerno automáticamente un ruido ensordecedor llena infla todos los pasillos de este lugar uuuu 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 y vosotras dos lo escucháis también por supuesto no es una buena señal maldita sea jord solo tenías que haberle hundido la cabeza acaba con él sin embargo menudo necio ha quedado en una situación un poco desfavorida se está desfavorecida se está dando la espalda si queréis hacer alguna cosa contraria ahora mismo tendríais ventaja si salto detrás de él y comienzo a golpear su dura cabeza contra la pared mientras les peto maldito estúpido ahora tendremos que mataros a todos vale pues venga tiramos ataque de nuevo tira una tirada de 20 le sumaremos yo entro en la celda y saco intento sacar a llena vale perfecto te recuerdo simplemente vale jord que tienes una mecánica que es la de la carga ahora mismo hay una distancia entre tú y ese enano lo suficientemente como para que cargues contra él el daño sería considerablemente mayor si impactas si cargo contra él lo que no veo es la tirada desarmado si la tirada es tiras un dado de 20 y es más 6 ya te lo digo yo de hecho no está puesta y también recuerda que tú tienes una arma natural que es tu asta de toro que hace un dado de 6 natural por si quieres ir con menos miramiento sí pero si tiras un dado de 20 ya te ayudamos a contarlo nosotros porque creo que el ataque desarmado no lo he puesto pues tiro con cualquiera en un momento vale son has hecho una tirada de fuerza 8 es con ventaja y hay que sumarle son 15 vale sí le darías entonces ahora el daño si le haces la embestida con el cuerno es un dado de 6 más 7 por la embestida y por el y tu fuerza vale no veo un de 6 bueno este mismo de 6 aunque sea hecha de mano pues que demonios tienes que darle abajo en las letras es un de 8 donde pone hecha de mano vale vale te está contando el crítico son 7 y 5 vale pues le ahora mismo tu cuerno digamos lo ha atravesado le ha atravesado el gaznate y prácticamente se ha quedado chocando contra la pared vamos a ir y vamos a dejar esta imagen de un kark entrando a buscar a a Jin que está malherida y el cuello ha atravesado de este guardia y volvemos otra vez con nuestras chicas que están invisibles y están cada una en uno de estos pasillos acabáis de escuchar esa ese sonido de ese cuerno que ha resonado en todo el lugar y claramente no augura nada bueno sin embargo podéis ver que los dos pasillos están despejados totalmente despejados uno de ellos no tiene parece no tener salida al final sin embargo que en donde tú estás ves que hay una puerta una puerta que ahora mismo está totalmente desprotegida pues la empujo con el hacha por si acaso no me hace que tenga algún tipo de trampa o mecanismo no me fío yo de estos heranos son tan paranoicos como yo pues la empujas la empujas y parece ser que no hay ninguna puerta ninguna ninguna trampa ni mecanismo extraño al menos se abre de forma normal y lo que puedes ver en su interior es una sala una sala que está repleta de estanterías estanterías en las paredes y también de estas de pie que se ven para colocar las armas son estanterías de un cristal bastante oscuro parece el mismo tipo de detalles y grabados que habéis visto por las paredes de todo este edificio de toda esta torre pero es un trabajo un tanto más fino como si de alguna forma lo que estuviera puesto ahí se asemejara a algún tipo de trofeo o algo similar sin duda esta debe ser esa famosa sala que habíais oído por rumores donde guardan el equipo pero ahora que estás viendo parece que no solamente lo guardan para alejarlo de aquellas personas aquellas criaturas que han capturado y no puedan volver a utilizar sino que tiene aspecto como si fuesen una especie de trofeos locos genanos busco mis armas vale okbe tú has visto que el pasillo donde tú estabas no parecía que tenga nada extraño sin embargo cuando has ido a ver donde estaba Ken has visto que la puerta de ese pasillo está abierta a ella no la puedes ver porque está invisible pero sí que escuchas pasos en el interior de esa sala me dirijo hacia allí también vale pues escuchas detrás tuyo Kenna como la puerta se había como cerrado un poquito sin llegar a cerrarse del todo pero escuchas y ves pasar a nadie dentro vale hago un ruido que bueno que ella y yo conocemos un ruido pues bueno para que sepa que estoy ahí que simula el ruido de un pájaro de un animal y es pues bueno para saber si es mi compañera o se trata de algún otro ser invisible le devuelvo le devuelvo un saludo perfecto y digo en voz alta vamos a buscar nuestras nuestras pertenencias a ver si está todo aquí si ya no tenemos tiempo desde luego que si ya el tiempo apremiaba porque estaba claro que ese fulgor debe estar inminente no aún se ha acelerado todo esto un poco más y hacerme una tirada por favor de de que vais a hacerme pues de percepción vamos a vamos a ser benevolentes nos voy a hacer de investigación pero si quiero ver que es lo que lo que veis por aquí veo que al tirar me salen dos números imagino que el primero es el que vale y el segundo si hay ventaja o dos ventajas exacto yo lo dejo siempre así vale me parece perfecto de acuerdo vale pues puedes localizas localizas rápidamente vuestro equipo de hecho parece ser como que está relativamente cerca de la puerta porque no sé debe ser de los de los últimos que habrán se habrán incorporado de hecho no habéis visto a muchos más esclavos venir después de que os capturarsen a vosotros y si si ahí podéis ver vuestros arcos vuestras armaduras todo todo lo que os han sustraído digamos bueno pues me pertrecho con lo mío cojo lo de mis compañeros y sí que digo Ogbe ¿crees que aquí habrá algo que merezca la pena? quizás encontremos algo algún objeto especial no sé si has visto algo de hecho hay una cosa que aunque la tirada de percepción ha sido justita eso sí que lo vais a ver y lo vais a ver no por nada sino porque ocupa un lugar privilegiado en esta sala está en una de las paredes y tiene como su propio altar es un guantelete un guantelete con los dedos las palanjes de obsidiana con una serie de runas enanas que si alguno de vosotros conoce este idioma veréis que habla un poco del origen de este guantelete si yo hablo enano unas runas que que prometen un gran poder y un gran coste para aquel que lo tenga eso es importante lo coges tú o lo cojo yo ya ya lo cojo yo me aseguro de inspeccionar que no lleve ningún tipo de protección entiendo que estará en una urna o en una vitrina o no simplemente está dispuesto casualmente no de hecho es un altar y parece que está muy a la vista muy a la mano y es que seguramente y además no está muy alto pero parece que quieran estar subiendo grandes escaleras para parece ser que quisieran tenerlo de fácil acceso y de fácil contemplación digamos pues bueno lo cojo con cierta reticencia porque entiendo que ese objeto es poderoso aunque yo lo noto entiendo que lo noto que hay unas fuerzas sobrenaturales que están ahí presentes ¿no? yo lo cojo con mucho cuidado de acuerdo entonces vemos como Okbe está a punto de coger ese guantelete y cuando justamente está a punto de cogerlo vamos a ver qué hacen nuestros compañeros en el otro lado ¿no? porque hemos visto que Kark estaba justamente ya llegando a a a por Jin y y Hor acababa de ensartar a ese guardia enano ¿qué qué 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 todo esto ya sabéis que tenéis que daros prisa porque la alarma no ha sonado en vano así que vale yo miro el estado y viendo que está en un estado de porable pues lógicamente voy a lanzarle un hechizo de para mejorarla y que sus heridas se cierren un poco para que por lo menos pueda caminar de acuerdo y lanzo un curaheridas serían diez puntillos vale perfecto ves como sus ojos se abren ligeramente y empiezan poco a poco a recuperar un te voy a enseñar cómo es esa piel de ébano esas facciones felinas las has visto otras veces pero me gustaría compartirla con el resto para que la tengáis presente qué fuerte que precisamente aquí en las entrañas de la geoscuridad os hayáis encontrado con una oyún capturada con una oyún que reniega de su raza y que por lo que os he dicho no es la única y que parece que está desde el momento en que os conocisteis en las minas está dispuesta a ayudaros vamos Jim tenemos que irnos de aquí estamos perdiendo el tiempo la alarma ya está sonando sí sí qué ha pasado dónde estoy estoy confusa creo que estaban algo algo tenías en el pecho una luz azul posiblemente estarían absorbiendote la vida y veis como mira hacia afuera y ve a a Hor cómo está exactamente cómo ha qué ha pasado en el intervalo de este entre que se ha despertado y teníamos a Hor en ahí empitonado en el cuello de este enano bueno Hor se ha sacudido el enano con un par de golpes de su cuello y lo ha dejado contra un rincón seguidamente se ha liberado de sus propias cadenas y estaba echando un vistazo a las de los prisioneros y al manojo de llaves que tiene justo al lado porque no darles la libertad para su última batalla evidentemente ese manojo de llaves abre seguro que de hecho hay cinco llaves y hay cinco y hay cinco celdas lo único que pasa es que los prisioneros que están ahí dentro están los ves los ves claramente más allá que acá más muertos que vivos de hecho acabas de ver como Kark que prácticamente ha traído desde el umbral de la muerte a vuestra compañera sin embargo sí que ves ahí una pequeña maza colgando del del cinto del cinto de ese enano que has de tirar al suelo ya que no le has dado ninguna opción finalmente bueno me hago con ella lamentándolo por la suerte de los esclavos que van a morir apresto un poco a Kark vamos Kark hazte con un arma toma le paso la maza y salgamos de aquí cuanto antes salís al no crees que deberíamos de liberarlos vamos a dejarlos aquí tú crees que es lo mejor la puerta está abierta libres son la lástima es que no podamos arrastrarlos uno a uno podríamos incluso abrir las otras cuatro puertas pero creo que estos prisioneros ya no saldrán de aquí y es una lástima por ellos de hecho escucháis como una especie de de pequeño terremoto como si decenas veintenas de pasos atropellados empujados por el eco subieran desde desde estancias inferiores llega la caballería sin duda vamos pues busquemos a nuestros compañeros tal vez no hoy pero otro día pues os veo saliendo de este pasillo y directamente podéis ver los otros dos en el cual es uno de ellos hay una puerta entreabierta y justamente en ese momento cuando estáis a punto de entrar por ese pasillo volvemos de nuevo la vista hacia esa mano de esa orca brujo que estaba a punto de coger ese guantelete y en cuanto sus dedos tocan ese objeto las runas empiezan a iluminarse y con esa iluminación podemos ver como un estallido una especie de fogonazo que lo ilumina todo por un momento y entonces podemos ver como las paredes las paredes de este templo de esta torre es el mismo efecto que esos ese cristal ahumado que cuando se ejerce una luz se puede ver a través de él y podemos ver como justamente bajo vuestros pies vosotros también los podéis ver Kark y Or porque es una iluminación que parece ser como que que ha obviado paredes inclusive y se ha hecho como de una forma generalizada y podéis ver debajo de vuestros pies una escena veis un círculo un círculo con unas runas parecidas a las que hay dibujadas en ese guantelete en ese círculo hay alrededor de él hay uno dos tres nueve enanos nueve enanos que os voy a enseñar un dibujo y este sí que lo ha hecho Marlock vamos a aprovechar para decirlo que es el ilustrador de y director de arte de Shadowlands y lo único que justamente este no está acabado del todo le falta un poquito hay que decirlo porque se le faltan las sombras y demás pero aún así a mí me parece que es una maravilla os voy a enseñar os voy a enseñar esos nobles hogar que veis rodeando ese círculo en el centro de lo cual hay lo que parece ser un prisionero con el pecho brillando de un tono azulado muy intenso esta vez y podemos ver como uno de los nobles el que está en el centro junto a este junto a este prisionero lleva enfundado el guantelete de la mano de la mano contraria al que acabas de coger si el que has cogido tú es el de la mano izquierda este 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 enano este enano que como podéis ver tiene una pinta prácticamente un poco casi de de muerto viviente incluso brilla brilla también ese 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 guantelete al unísono con el tuyo y podemos ver como de esa de ese fulgor del pecho está emanando como una energía que va a parar a ese guante y podemos ver como parece como si del mismo pecho de ese preso estuviera emergiendo una gema una gema que se va drenando pero en el momento en que has tocado ese guantelete y se ha producido ese fulgor podéis ver como los ojos de los nueve enanos se ciernen sobre vosotros tenéis dos turnos para decidir que queréis hacer porque eso se empieza a llenar de enemigos a casco porro os juntáis en la puerta de la armería o por lo menos vosotros llegáis allí aunque no veis bueno te has vuelto visible con este alarde de energía Ogbe he perdido la concentración entiendo entonces por ende Kenna también se ha vuelto visible porque habéis perdido vale deprisa coger todas las armas y salgamos de aquí nos han visto saben que estamos la alarma ha sonado quizás quizás Gin sabe por dónde salir sabes cuál es el pasillo que nos llevaría a la salida llevas más tiempo que nosotros aquí la verdad es que apenas me tengo en pie pero y ves como hacerme una tirada de de percepción por favor Kark y Hork que acabáis de llegar os voy a a ver si tenéis más suerte de vuestros compañeros vale mientras ellos hacen eso yo lo que hago es que voy a salir a al pasillo adelante a asomarme por si vienen pues dar la voz de alarma mientras ellos investigan o sea que me voy un poquito para afuera exacto pues perfecto Kenna con esa sagacidad que la caracteriza veis que va a intentar cubrir un poco vuestros pasos y y mientras esto sucede el bueno de Kark empieza a recoger su equipo con celeridad al igual que Or y hay dos cosas que te van a llamar la atención la primera es una es una maza es una maza que está colgada que está colgada al lado de un arco y al lado de 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 un hacha que ves que tienen algo algo especial es como el filo parece estar hecho de ese extraño material que extraéis de las minas el ámbar y al lado justamente de eso es como si fuese un sitio un poco donde tienen unos objetos que resaltan un poco más que el resto es raro que tus compañías no lo hayan visto abajo de eso ves unos brazaletes hay varios unos seis o siete y son unos brazaletes que tienen como están hechos como de plumas tú has oído has oído algunas algunas leyendas algunas historias de algunos probablemente te lo haya explicado Kenna de algunos poblados elfos que conseguían capturar la esencia de algunos animales en algunos objetos Kenna Kenna no está maldita sea justo cuando lo necesito esto es bueno mirad mirad estas armas yo voy a coger esta maza parece muy interesante pero hay también un arco y algo más y estos brazaletes Kenna debería de mirarlos tienen tienen algo élfico de hecho ves que hay varios hay como 6 8 tal vez yo me aproximo también a ello por curiosidad y no sé esto es raro no recuerdo haberlo visto antes no pero como os decía seguramente Kenna os habrá explicado alguna vez sobre la aquellas tribus élficas que sabían como captar la esencia de algunos animales y convertirla de alguna forma en algo mágico de hecho si quisieses hacer una tirada de de arcana si te apetece de conocimiento arcano igual te puedo revelar algo más pues intentando descifrar vale perfecto perfecto sí enseguida es como que un flash te recorre la mente y estos brazaletes esos brazaletes seguramente seguramente son de son de esas tribus de esas tribus que viven en los picos más altos donde hay esos animales alados y seguramente han conseguido capturar esa esencia para cuando tienen que hacer grandes caídas conseguir hacerlo con sin sufrir daños sí son sin duda ellos esos brazaletes Kenna te ha explicado más de una historia al respecto y de hecho hablando de Kenna con Kenna nos vamos a ir porque ves a aparecer por el sitio donde vosotros habíais subido enanos atropel que pueden haber 20 o 30 corriendo como locos sí, sí los ves perfectamente bueno antes de que eso pase en el momento que yo he llegado a la intersección a la entrada de la puerta y he visto el cuerpo herido del enano que hemos dejado enfrente he sacado mi flecha he recordado todo lo que nos han hecho estos meses he apuntado y con un disparo certero he acabado con su vida porque dentro de mí dentro de mí de mis ideales está que soy un bastardo y que todos mis enemigos acaban muertos en las profundidades pues este no ha sido una excepción no lo ha sido no así que me llevo la inspiración por eso venga vale tú ya es y vale perfecto ahí estás tío ves como esa marabunta de enanos parece como viene indudablemente ya os digo que en el siguiente turno los tenéis llegan a donde estás tú y en el siguiente tú tardas uno en llegar a donde están tus compañeros así que ¿qué vas a hacer? vale entiendo que me han visto ¿no? ¿perdón? me han visto ellos los enemigos ahora mismo tú los acabas de ver aparecer tienes el tiempo justo para desaparecer sin que te vean salgo corriendo hacia donde está la puerta aprovechando que además todavía tengo activo mi conjuro porque yo no he perdido la concentración así que tengo un poquito más de sigilo aparte como mi terreno que es la oscuridad es mi favorito pues imagino que por aquí no me muevo tampoco mal mi terreno de cavernas y demás y me voy rápido hacia la puerta y le digo ya están aquí vámonos vale y en ese momento un pequeño detalle que no se había comentado Kenna dices ya estás aquí vámonos y ves como en una parte de esta habitación hay como un gran ventanuco tallado en la pared rápido poneros poneros estos estos brazaletes todos Kenna esto te suena verdad si si eso es para para caer sin hacernos daño pues y el ventanal no tenemos otra hay que saltar saltemos vale Sanir parece que el patrón de Okbe también te ha te ha mordazado a ti vale yo lo digo Kenna coge este arco mientras le lanzo el arco que que estaba al lado de la maza de ámbar y luego había otra arma más que no me he quedado con ella un hacha un hacha una gran hacha de hecho vale pues le digo Jorge esta es para ti y también se la lanzo aunque Jorge se ha quedado clavado me parece lo recuperamos lo recuperamos y tras eso me pongo uno de los brazaletes bueno un par supongo que irán en pareja vale y corro como puedo con mis cortas patitas hacia el ventanón vale Jorge que hace que haces que haces en este momento ves como Kark te ha lanzado ese hacha esa gran hacha que es el doble de grande que él de hecho acaricio el hacha con suavidad y le musito en voz muy baja no te preocupes pequeña beberás sangre de hugar tal vez no ahora pero pronto mis compañeros están intentando acción evasiva ¿no? exacto bueno por lo menos has visto como Kark directamente se ha puesto estos brazaletes y prácticamente lo ves lanzarse en plancha por la ventana bueno sin dejar de mirar detrás de mí cubro su retirada y miro a ver si quepo en el ventanuco y cuál es la caída que hay pues cabes de sobras porque es un gran ventanuco y la caída te voy a enseñar la caída que hay porque hombre ya que tenemos una imagen dibujada también por el gran marlock vamos a aprovechar estas son imágenes que saldrán en el libro así que es un pequeño avance pero pequeño al fin y al cabo porque hay mucho más de lo que no os podré enseñar y ahí eso estáis en ves esa torre que hay en el dibujito este pues en la parte de arriba del todo ahí es donde estáis vosotros imagínate la caída es bastante a través del ventanuco se oye espero que tengas razón yo me dirijo a a Jim yo se lo con los ojos muy abiertos espero que no tengan palabra de activación pues yo me dirijo a Jim le digo que se ponga también los brazares me aseguro que los tenga bien puestos porque entiendo que estará todavía desorientado o desorientada perdón y digo vayámonos de aquí es nuestra única no tenemos alternativas saltemos de acuerdo ves como con tu ayuda se acaba de colocar esos brazaletes entiendo que os los colocáis todos ¿verdad? sí y no sé decirme cómo vais saltando uno tras otro por esta ventana y os diré cuando estéis ahí en plan paracaidistas qué es lo que qué es lo que veis con más exactitud yo me espero para ser la última y con el arco cargado por si algún enano entra pegarle una flecha antes de saltar cubriendo la salida de mis compañeros vale entiendo entonces que te quedas os quedáis con Jor porque también quería guardar un poco la retaguardia de los dos juntos y sí empezáis ves como tanto tu compañera Orca el enano que ha saltado el primero esta Oyun renegada que parece ser que os acompaña a la que habéis venido a saltar a salvar ya están desprendidos en el aire y nada veis que justamente en el momento en el que salta la última de vuestras compañeras empiezan a entrar los enanos por la puerta por la puerta de esta especie de armería y bueno de hecho mirad ya que estáis ahí os voy a hacer un ataque voy a intentar haceros un ataque porque entran con todo y os arrojan alguno de los algunas hachas arrojadizas que llevan en la mano voy a hacer un único ataque contra uno de vosotros porque realmente no entran como muy muy a lo loco y de hecho vosotros podéis contestar si bueno tú que tienes a la masa distancia y de hecho tú tienes también hachas arrojadizas que las has recogido si quisieras arrojar alguna también podrías y entonces vamos para allá a ver un segundo por favor ahí estamos vale 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 el primero no va a dar y el segundo voy a tirar el primero par impar sería par jor impar kena democracia vale y seguimos uy no es que no te dé sino que con toda la marabunta y la maraña que se está montando ahí en la puerta ves como se le escapa el hacha y directamente se le clava pum en los ojos aquí pa a su compañero y podéis ver como es puta sangre como como si si hubiesen partido ahí una sandía y eso es lo que veis una tropa de nanos que lejos de poder atraparos ha ha acabado en de la forma totalmente contraria así que saltáis pues saltamos vale pum estáis los cinco cayendo en caída libre parece ser que esto igual no era como os habían explicado aunque de repente veis como cuando alcanzáis cierta velocidad a más o menos cuando todos alcanzáis la misma cierta velocidad pum parece ser como brillan los brazaletes brillan y empiezan a a desprenderse algunas de las plumas que tienen en el encastadas y de repente vuestra velocidad empieza a menguar empezáis a bajar balanceándoos y en ese momento tenéis esa visión panorámica de la ciudad y y claro mientras estáis bajando se os vienen a la cabeza algunos flashbacks algunos flashbacks de como habéis estado de como conocisteis a Jin en la en las minas de como de como encontrasteis en justo nada hace el día el día anterior esa extraña runa de la que Jin nos pudo explicar que parece ser que está descrita en antiguo yun y en la cual ponía la sangre de Anohoru mostrará el camino y podéis ver como habíais estado planeando como como poder venir hacia la torre para recoger vuestro equipo como os introducisteis a través de de un sistema de cloacas guiados por Kark ya que su orientación bajo tierra y con la roca es bastante bastante ideal y como cuando teníais pensado ya coger y huir ese fue el día justo que cogieron a Jin y se la llevaron para esta torre y volvéis a caer a salir de digamos de estos flashbacks y os veis ahí cayendo y lo que podéis ver claramente es una calle principal una calle principal que veis que se está empezando a llenar como con un pequeño batallón de enanos que se están congregando allí que veis que van dirección a la torre como si un pequeño ejército luego veis también una maraña de callejuelas de todas estas casas estas casas que están todas cuadradas y cortadas perfectamente con ese tono negruzco de esa piedra negruzca donde parece que sí que hay algunos soldados pero como más de forma más salpicada digamos que parece que intentan dirigirse hacia esa calle principal para dirigirse también y unirse a ese primer batallón y ahí estáis bajando veis que algunos de los enanos se intentan asomar a la ventana de la que habéis saltado aunque parece ser que que no 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 estáis suficientemente lejos como para que no lleguen con esas hachas aunque veis que algunos empiezan a cargar ballestas que vais a hacer ok como pensáis escapar de aquí sabéis que esa runa está en los campos de trabajos en la mina donde vosotros trabajabais más allá de lo que veis aquí en el mapa tendríais que salir de la ciudad de alguna forma como se usa esto como se usa esto se puede mover uno o solo se cae decirme creo que no puedes controlarlo mucho pero por si acaso nada nada en el aire voy voy dejarme dejarme espacio maravilla si hasta en el aire tengo que nadar deberíamos de ir hacia 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 las callejuelas y intentar salir de la ciudad ¿no? si tú sabes que las las cloacas por las que habéis venido digamos estaban en la otra parte de o sea salisteis por la otra parte de la de la muralla de la que estáis cayendo ahora pero probablemente probablemente hay alguna otra entrada por aquí además de las callejuelas estas que veis que parece que tienen algo más de amparo aunque probablemente también sea más lento moverse a través de ellas que por la calle principal donde la opción es peligrosa pero sin duda es la ruta más rápida aparte como estamos arriba quizás sea buen momento para mirar a ver si vemos algún sitio una salida que parezca más factible algún hueco en la piedra que parece que lleva a algún lado si desde donde estáis vosotros lo que podéis ver perfectamente es toda la vista de pájaro de la ciudad y y bueno hay una hay una muralla que la que la como que la separa digamos de una especie de bosque de geodas que hay a la entrada del mismo material que parece ser que está hecho este techo que ilumina todo aunque sí que donde en el punto donde se acaba la muralla y empieza la pared viva sí que por ahí parece que hay como unos pequeños agujeros como de alguna especie de madriguera de animal o algo similar en todo caso para llegar allí sí que el camino sería las callejuelas más lento un poco más seguro que la que la calle principal aunque sigue estando a la vista habrá que carigear no veo otra solución no sé vosotros bueno todo esto gritando no sé vosotros yo espero llegar al suelo por lo menos y hablando de suelo miro hacia abajo ¿dónde vamos a aterrizar? pues vais a aterrizar pasada la muralla negra que separa la torre de cristal prácticamente a rande esto habéis conseguido dar un buen salto y los brazaletes se han activado cuando ya llevabais eso una cierta velocidad de caída en parábola y os están llevando más allá de ese muro negro vale y en la zona de aterrizaje hay enanos hay desde aquí ahora mismo no no veis no veis que haya nadie desde luego de hecho la gente se está metiendo en sus casas y sí que es la calle principal lo que está mal de hecho lo que sí que voy a hacer es que voy a haceros un par de tiraditas de ballesta porque los enanos de arriba están ahí están intentando a ver uno dos tres cuatro vale Víctor Piru Víctor y Cris venga va vamos a ver 16 no te dan supongo ¿no Víctor? está silenciado mordaza de patrón infernal 16 sí si si llegan sí yo creo que sí 16 es la armadura que tengo porque no llevo el escudo ahora vale pues vamos para allá cuatro puntos Piru te llegan con 19 seguro cinco puntos no te dan Víctor y el último era Cris yo creo que con 15 sí que te dan y te van a hacer cinco puntitos también pues nada veis una lluvia de flechas de ballesta ahora de repente se ha detenido seguramente habrán parado a recargar pero vamos estos van a vender nos van a dejar escapar de aquí tan fácilmente así que pum llegáis al suelo y veis las callejuelas un poquito más a la derecha la calle esta principal y en algún sitio probablemente colindante a esta muralla tendríais que igual tardar un poquito en encontrarlo vale es posible que haya una entrada a las alcantarillas ¿qué preferís? ¿alcantarillas o callejuelas? yo odio la ciudad así que decidid vosotros yo por aquí no sé moverme mientras se deciden yo miro a ver si veo la entrada a las alcantarillas hazme una tirada de supervivencia venga con ventaja porque tienes conocimiento de la roca la ves perfectamente la identificas perfectamente precisamente porque los enanos tenéis una cosa y es que sois cuadrados y exactamente en un sitio muy similar en el que estaba la alcantarilla o sea la entrada del lado opuesto de la muralla también aquí está lo mismo y puedes ver perfectamente cómo está esa especie de entrada como disimulada en lo que viene siendo el grabado que adorna la pared pero sabes perfectamente que ese grabado se puede empujar y que hay unas escaleras que te van a llevar hacia el alcantarillado tal vez Or deba agacharse un poco para entrar aquí pero recuerdas que en la parte de dentro bueno eran más anchas he encontrado la entrada de las alcantarillas venga decidiros no tenemos mucho tiempo pero cantarías parece una buena solución evitaríamos el visto jor abre los ojos venga vamos para allá si si jor que querías decir si por supuesto sin nada que he pasado la mayor parte del vuelo con los ojos cerrados entonando el canto fúnebre de mi gente porque no confiaba mucho en el resultado de la caída y si aún mareado sacó de la cabeza y digo las alcantarillas son tan mal lugar como cualquier otro vayamos démonos prisa aprovechemos que seguimos vivos vayamos pues pues imagino entrando y bajando por esas escaleras que al igual que el resto aquí son cuadradas anchas grandes y perfectamente colocadas y ordenadas me imagino tal vez a jor por su gran tamaño volviendo a colocar esa roca en su sitio cerrando dejando atrás pues cubierto vuestro rastro ¿no? y aquí abajo está muy oscuro aquí abajo desde luego no hay una buena iluminación no sé cómo lleváis el tema cada uno de la visión en la oscuridad pero si no veis cómodamente igual es el momento de plantearos algo porque veis como ahora que se ha tapado la la gruta por donde habéis entrado la oscuridad lo envuelve todo yo veo aceptablemente bien yo veo bien en la oscuridad pero aún así lanzo un hechizo de luz en mi escudo para iluminar el camino hacia adelante de acuerdo esa luz se ilumina y podéis ver de repente cómo las sombras rebotan y se mueven por toda la estancia ese pasillo largo y que empieza en algún punto como a girar creando esa especie de laberinto por el que ya vinisteis pero por el que Kark claramente sabe orientarse hay digamos como dos pasarelas de piedra totalmente tallada y perfectamente encuadrada y en medio como un pequeño río de muy poco de muy poca profundidad con una suerte de mezcla de aguas fecales filtraciones y demás el olor no es nada agradable desde luego y supongo que Kark intentas guiarlos hacia la dirección correcta ¿verdad? vamos creo que deberíamos de ir por aquí esta es la salida más próxima de las murallas de la ciudad vale pues si queréis comentar alguna cosa digamos de lo que os ha pasado o lo que os puede pasar este es el primer momento de semi calma que parece que podéis tener después de todo el follón en el que os habéis visto metidos recientemente así que si queréis hablar cualquier cosa os doy este ratito tenemos que conseguir salir de aquí pronto y ver si nos sirve de algo nuestra amiga que hemos encontrado ¿habéis visto por cierto ese guantelete? era realmente extraño sí era un objeto muy poderoso y que tenías un bueno había otro guantelete que estaban utilizando para hacer algo con los presos no parecía nada bueno y miro a Jean ¿recuerdas si te hicieron algo parecido a ti? no recuerdo prácticamente nada la verdad solamente llegar con escasas fuerzas y me dieron un brebaje un extraño brebaje y a partir de ese momento la conciencia la perdí prácticamente por completo y no sabía si estaba viva muerta o era un sueño o seguro que utilizaron algún tipo de droga para debilitarme hasta hasta mis últimas fuerzas lo que sí que pude ver cuando llegué allí es que habían otros que parecía que estaban corriendo la suerte que yo iba a correr momentos después no lo sé pero quizá esto pueda ser algo importante no debemos olvidar lo que hemos podido ver hoy aquí ese guantelete al acercarme a él era sin duda algo muy muy poderoso ese guantelete y ves como te mira y mira tu mano izquierda me miro a la mano izquierda no sabes ni cómo ni en qué momento ese guantelete se ha cernido sobre tu tu mano y está totalmente adherido y de hecho nunca mejor dicho te va como un guante hay la leche madre mía que que no sé qué ha pasado ni siquiera lo he llegado a tocar creo está claro que esto no es un objeto esto esto es algo especial creo que tiene más motivos ahora para perseguirnos esas sucias alimañas que han estado abusando de nosotros no como quien dice me lo intento quitar mientras mientras los demás van hablando vale vale lo intentas yo no me tocaría la cara con eso a ver creo que Jorge quería decir algo lo comentaba lo comentaba obvio antes donde hay un guantalete siempre hay un segundo guantalete estas cosas van en pares supongo que el dueño del otro estará buscándolo y no sé si tener este cerca les indicará dónde está nuestra posición esto es cosa de brujería por supuesto esto nos pone más en peligro todavía miro las runas sabemos que está tiene un montón de runas talladas esas runas son enanas son enanas se lo enseño a los demás y digo alguien sabría interpretar de hecho son enanas y te voy a decir una cosa Kark tú tienes una marca en tu en la palma de tu mano y hay una de las runas que es exactamente igual a esa que tienes tú a esa palma a esa que tienes tú en la palma de la mano y de hecho cuando ves como si en algún momento se acerca mínimamente al parece como se ilumina levemente parece que estas runas tienen más magia de la que en un principio había creído esta runa creo que sirve para para mover mover como lo diría yo para sacar algo de del cristal quizás las demás sirvan para algo parecido este guantelete puede usarse para extraer vida para extraer cristales tú has visto algo bueno tiene sentido la escena que vimos antes y el resto de runas alguien sabría leerlas e interpretarlas en resumen no car o kina yo conozco algo del lenguaje de los enanos pero no sé si podría interpretar esas runas parece que hay muchas que hablan del origen de la construcción y de dónde viene y de sus antiguos dueños pero parece que sobre todo se usa para no sé puede ser para para transferir transferir almas a cristales y cristales es una cosa caótica parece ser como que el alma palabra alguna dice como quitárselo de la mano pues no 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 lo veo no sé el todo lo que cuenta es es extraer armas de cristales y transferirlas hay un pequeño detalle que ahora que te fijas bien te das cuenta que se parece mucho a la runa que tienes tú en la palma de tu mano pero no es exactamente igual es como si alguien hubiera intentado copiar la que tú tienes en la mano pero no no la no la conociera del todo le faltan algunos detalles pues sí es posible que que haya sido un tipo de falsificación un tipo de alguien intentando crear un transportador de almas podría ser alguien que quiera vivir eternamente es muy raro pero desde luego parece que aunque está casi acabada esta runa no es perfecta puede que dé problemas de acuerdo pues os imagino que vais hablando de todo esto por las alcantarillas a medida que vais caminando encontrando vuestro destino y a pesar de ser un recorrido laberíntico gracias a la ayuda de Kark habéis conseguido llegar a la entrada que utilizasteis yo te estoy o sea sí que es verdad que llega con un poquito de lag tu sonido pero cuando llega te escucho bien Ernesto da igual por eso a veces te interpelo o cuando porque parece como que escucho que quieres decir algo pero hay ese pequeño retraso que si no pero pero si no bueno si no te molesta si vale pues eso seguís seguís y encontráis ese sitio por el cual os metisteis para llegar aquí cuando ibais hacia la torre y es una de las es una entrada es una entrada que da que da a un lugar muy cercano a los campos de refugiados de hecho salís de esa apartando una especie de losa y os veis en una pequeña colina de 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 este material de esta piedra pero que ahora mismo es piedra viva es piedra sin tallar ni pulir como la que habíais encontrado en la ciudad esa piedra negruzca y abajo de esta pequeña colina veis ese sitio donde habéis estado tanto tiempo estilavizados no es un sendero es una gran calle con una serie de de celdas al final de la cual hay varias minas sabéis que una de ellas es donde está esa runa que buscáis sin embargo veis como justamente en ese sitio en esa especie como de semicírculo donde nacen esas cinco bocas una de las cuales es la que vosotros tenéis que entrar hay gente hay gente esperando parece ser que el campamento de de aquí se ha puesto en pie de guerra digamos no se ha puesto saben que unos esclavos han huido y aquí también hay movimiento y si vais a ver podéis ver digamos porque podríais llegar rápidamente al sitio este vais a ver lo siguiente vais a ver a uno de los capataces uno de los capataces que os ha estado sometiendo al látigo un tipo llamado Genkan un tipo conocido como los cabezas negras los cabezas negras esos mercenarios autóctonos de una ciudad llamada Nare pero parece ser que este ha llegado hasta aquí abajo parece ser que es un antiguo conocido de nuestro amigo Minotauro y junto a él hay algunos guardias enanos aunque seguramente no es lo que más os llama la atención porque veis esto detrás de el señor Genkan un guardián de ámbar sabéis que son una especie de constructos que estos enanos insulfan con vida de alguna manera con esos esos fragmentos de ámbar esos cristales que extraen de las minas que vosotros habéis trabajado y ahí estáis encima de Saloma tenéis la ventaja de la altura y que parece ser que todavía no os han visto pero una buena comitiva os espera antes de llegar a vuestro destino me gustaría saber cómo vais a enfocar esta situación y qué vais a hacer yo lo he matado a todos no al menos no hemos visto que nos persigan o que hay que dar nadie a nuestras espaldas ¿verdad? de momento no 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 desde luego todos iban hacia las hacia la torre y parece ser que la celeridad de vuestro amigo Karg ha sido primordial ha sido providencial para ayudaros en esta huida ¿hay alguna posibilidad de sortearlos? de pasar así que no sin tener que combatir es difícil ¿no? es muy difícil básicamente porque están en la puerta justamente de esas cinco de esas cinco bocas de minería ¿cuántos enemigos hay? así un poco está veis el capataz veis el guardián de ámbar y hay tres tres guardias con ellos los guardias habéis podido comprobar que como se han como los que habían en la torre desde luego que no es que sean un gran impedimento sin embargo el guardián este de ámbar ya es otra cosita y bueno tal vez Hor de hecho me gustaría saber qué está pensando Hor al ver a al verse desatado armado con esas armas que brillan con ese material con ese extraño material que en sus puntas viendo a este Genkan con el que tiene una historia en común en el pasado Hor no es de pensarlo sin expresarlo en voz alta así que lo comenta libremente con sus compañeros larga es la lista de agravios que tengo con el compañero Genkan y no me importaría cortarle el gaznate si por mí fuera le retaría combate singular pero no creo que vaya a aceptar algo que no le pasé cinco años de esclavitud así que y os preguntaré cuál es el mejor camino a seguir y por favor no me devolváis la pregunta porque y acaricia el filo del hacha está claro que no tenemos muchas opciones hay que hay que librarnos de ellos cuanto antes y llegar hasta esas lunas bien entonces escuchadme lo que deberíamos hacer si os parece bien hay que acabar primero con los tres guardias y dejar al jefe y al bruto para el final porque si nos enfrentamos a los gordos cualquiera de los pequeños podía escapar para dar la alarma si solo quedan el jefe y el constructo dudo que ellos se vayan a ir y si alguno se va a dar la alarma ni tan mal me parece buena idea no nos convienen más alarmas como la que sufrimos hace nada Carl ¿qué te parece? yo lo veo bien estaba pensando que si fuéramos menos quizás podría abrir una puerta y trasladarnos pero no para todos ponernos a sus espaldas incluso pero claro solo puedo hacerlo con uno pues en ese caso no sé si tienes todavía la habilidad de bendecirnos pero quizás una bendición y un ataque por sorpresa sería lo mejor no es la primera vez que actuamos así sí la bendición siempre está para vosotros pues ya está tenemos un plan adelante ¿a qué estamos esperando? de acuerdo pues solamente entonces os pediré que me digáis cómo vais a atacar porque el primer ataque lo vais a tener con ventaja por actuar por sorpresa y desde un terreno elevado así que cuando hagáis esta primera ronda entramos en iniciativa vale yo lanzo bendecir a ellos tres vale yo no me voy a andar con con mucho sigilo y una buena bola de fuego siempre es efectiva si eso sí si eso me permite me permite al menos envolver las llamas purificantes a esos guardias a esos tres guardias que están acompañando a los otros dos están muy separados están cerca ahora mismo están bastante cerca todos realmente pues están ahí como incluso los ves como 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 Genkan está está como dándoles órdenes con lo cual están sí sí totalmente cerca vale pues eso es lo que haría en mi turno vale pues sí sí podéis ir actuando tranquilamente y y y bueno pues allá yo espero a que a que Can lance la bendición que imagino que será el tiempo que tarde va en lanzar su conjuro y mientras pues me preparo yo lo que voy a hacer es lanzar la marca del cazador que es una acción adicional a uno de los guardias y luego voy a dispararle si con el primer ataque le mato luego el segundo y a otro de los de los de los guardias vale vale perfecto pues venga quien bendición bendición bendito seas tenéis un de cuatro más durante diez saltos siguiente pues la bola de fuego una esfera bueno apunto hacia justo el centro de la zona donde están todos nuestros objetivos y y una pequeña polita aparece y explota con una explosión de fuego así que todos tienen que realizar una tirada de salvación de destreza vale vamos a ver perfecto mira los 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 guardianes no juraría que no y si y si eso es vale uno salva vamos por el capataz este el señor jenkan vale también salva vale y nos quedaría ese bonito constructo que lo tiene un poquito fastidiado no no salva vale pues tiramos daño y voy a ir aquí apuntando unas cosas vale vale esto lo hago en dos tiradas porque tienes tienes un botón para tirar directamente si está espera debes de tenerlo vale ok si si que lo tengo gracias vale 27 una más si vale no ha sido una muy buena tirada pero bueno luego tiene 5 más 5 porque el de arriba es que tú lanzas lo lanzas siempre a tu máximo nivel máximo nivel es aunque es un hechizo de nivel 3 el brujo lo lanza a nivel 4 que es tu máximo nivel por eso lanzas arriba te pone lanzamiento a nivel superior 5 más 5 más de daño son 32 ¿no me quieres decir? sí sí 32 eso es me ha asustado la ola de fuego demasiado son 32 perdón eso es y luego hay unos que son 16 eso es los que hayan pasado la salvación la mitad de daño vale que esto va a ser divertido ya verás vale ok pues ves como de repente aparece una ola de fuego de la nave ¿qué pasa aquí? Dios no ¿de dónde nos atacan? nos atacan ¿quién va? la sorpresa la podéis aprovechar un poquito más pero le meto a uno de los guardias si siguen vivos eh sí bueno pues le meto a uno de ellos con el arco vale a lo que saques sumar un más dos tanto daño como a impactor si estás usando el arco nuevo ese que has encontrado estoy usando el arco nuevo vale sumar con más dos vale y el daño vale daño no tiene aparte ¿no? porque si no pulsando en el logo tengo el daño pulsando en el logo bueno el daño es sí a donde en el nombre ¿no? sí vale pues sería 19 20 por la marca del cazador que lo nace antes y salió en 1 y más 2 22 vale y esto es a uno de los mintis estos que hay por ahí vale pues describe como quieres ensartarle porque la muerte es clara clara y concisa aprovechando que él estaba entretenido apagándose y sofocando el fuego de su cuerpo es en un momento en el que mira hacia arriba y ve como una flecha le golpea y le deja le deja caer claro y muerto perfecto vale y pues mi segundo ataque a otro de ellos vale que sería un bueno aquí también hay ventaja en el segundo ataque sí 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 trago ventaja porque es el turno este entero digamos de además estás en en terreno elevado también ¿sabes? son varias cosas vale vale pues sería 19 o sea que le doy y sería pues 19 de daño vale pues mismo lo mismo exactamente que en el anterior la verdad la verdad es que son justamente los dos que has visto que estaban más afectados por las llamas así que de acuerdo vale pues ¿quién iría pues? mejor venga minotauro sí bueno para empezar me dejo llevar por la rabia de bárbaro me alzo en la colina levanto el hacha con las dos manos y grito el nombre de Genkan ¡Genkan! y cargo colina abajo dispuesto a llevarme por delante a su ayudante y al propio Genkan con los dos ataques que tengo ¿vale? entonces sería rabia carga y los ataques creo que me da para todo te da para todo y más si le puedes meter una buena carga y vale pues ataca si quieres primero contra el tipo este lo que pasa es que el daño de carga extra solamente sería contra el primero que es el primero que impactas luego al siguiente pero bueno que sin más ya eres un bastante fuerte igualmente así que vale pues que sea un mano a mano con Genkan sería lo justo vale pues entonces vas a cargar y vas a atacar con el hacha entiendo ¿verdad? que es el pues hace una tirada de hacha de hacha de dos manos y les perfecto es un 15 más 2 porque ves como brilla también el filo del hacha 17 le darías a este a este pobre enano tira 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 daño vale y ha sido no tienes que darle donde pone hacha dos manos ahí en el texto entonces te tirará el daño no volverle a darle al en el chat donde se ve donde se ve la tirada en el mismo chat ves que pone 22 16 justamente debajo pone hacha a dos manos si le das ahí tira el daño disculpame nada no hombre no por favor son 9 más 2 11 más 4 disculpame perfecto ya me voy haciendo perfecto pues ves como como pasas corriendo con ese hacha y bueno no sé describeme como quieres destrozar a este enano porque te lo llevas por delante básicamente muevo el hacha de izquierda a derecha y lo derribo como si fuera un pelele lanzándolo lejos de mi vista y permitiéndome acercarme aún más a Genkan para cortarle en dos con el siguiente movimiento del hacha de acuerdo y ahí estás delante de ese que podría hacerlo ahora sí lo puedes hacer y de hecho ves como notas como de alguna forma esa hasta cortada que ya perdiste en un combate contra él hace tiempo es como ese dolor te recuerda sabes te palpita de alguna forma ese cuerno cortado y te recuerda te recuerda cuando lo perdiste frente a frente a él pero es un dolor agradable ahora que me lo voy a quitar de en medio vale luego el consigues impactar y ahora el tirarías el daño tiro el ataque y ahora tiras el daño con un más dos le contaremos vale serían nueve más dos once de acuerdo perfecto falta alguien por actuar desde el turno de este sorpresa que habéis tenido vale pues entonces venga vamos a tirar iniciativa vale once vamos que los tenemos le vamos a dar palpelo venga vamos voy yo vale y con el otro tipo uff vale vale pues claramente ves como el el tu hacha pum ha golpeado en el en un lateral de de genkan y si como ha 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 chocado con alguna parte metálica de esa especie de de correas que lleva por encima y y aún así le has hecho bastante daño sin embargo ves como mira ese hacha y te devuelve te devuelve la mirada e intenta intenta blandir su hacha contra ti ese hacha que alguna vez ya has visto como hería tu cuerpo y vamos allá a ver que es lo que tenemos 15 te daría cuál es tu CA 16 vale pues el primer ataque falla y el segundo también wow ves como tal vez cegado por la furia tal vez aturdido todavía por esa esa bola de fuego que le ha estallado a su alrededor empieza a golpear erráticamente cayendo una y otra vez su hacha alrededor tuyo incluso alguna de ellas parece como si te da pero esa furia en la que te ves envuelto tu piel tiene como esa resistencia adamantina de hecho ha habido algún cambio físico en or al activar esa furia ese espíritu totémico que te da su poder ha venido a ti de alguna forma por un momento en las zonas en las que había menos bello en el cuerpo de Hor parece que se han vuelto superficialmente lisas y de un color oscuro como si fuera la coraza de un escarabajo en los bíceps en los tríceps en las rodillas y lentamente va cambiando al minotauro convirtiéndole en alguna otra cosa y ahí ahí es donde ha golpeado ese hacha aguanto y ha y ha y ha repelido el ataque digamos esa esa forma como de escarabajo que se funde contigo y y entonces iría Kenna Kenna ¿qué es lo que vas a hacer? pues rápidamente concentrándome y con mi acción adicional cambio la marca del cazador para ese jefe ese torturador que nos estuvo haciendo daño y que aparte está con mi enemigo y preparo mi alco lo tenso y disparo los dos ataques van a ir contra contra él vale el primer ataque que además vaya todo sumado y con la marca del cazador y con toda la pesca con el hacha buena pues es una barbaridad madre mía sí sí vale pues bueno pues golpea con ese 19 y el daño pues es 17 bueno este 0 aquí hay algo raro no eso debe ser ¿qué debe ser eso? la marca del cazador que a lo mejor no está bien 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 metida sí ahí debería lanzo un dado de 6 un dado de 8 más 5 igual a 3 no la marca del cazador está contada ya creo en el otro lado ¿no? porque pone un de 8 más 5 un de 8 más 5 más 3 más 5 de la destreza más 2 del bonificador ah vale ese bonificador es del arco vale te lo has metido ya ya ves qué celeridad en esto es muy bien sí me falta no no contaba si pues tiraría el de 6 tiraría el de 6 suelto ya está vale 21 no está mal no está mal que luego me digan que los exploradores no sé qué vale pues sí le clavas un flechazo certero aún así y aún así yo le voy a lanzar el segundo el segundo flechazo a ver que te sale ahí te veo ahí te veo vale y lo único que este va le tengo que quitar la marca al cazador espero un segundo aquí vale vale este va a fallar es una pifia pero bueno vamos a dejarlo porque es un 1 que con una serie de una sarta de bonificadores no sé cómo acaba en 13 pero es un 1 al fin y al cabo así que vamos a hacer una cosa divertida eh actúa un dado de 20 virus si sacas 10 o más le vas a dar a Jor que está enzarzado en combate con pues tira tira daño bueno pues el daño por suerte va así la marca del cazador y sin el de 6 adicional y a ti Jor te habían hecho daño antes ah no 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 puedes usar el colosso slayer porque ya lo has utilizado en este turno así que 14 le metes si porque 7 del arma 5 de la destreza y 2 del arco pues ves como una flecha pum se hinca en tu adversario pero automáticamente la siguiente se hinca en tu hombro y la ves como te atraviesa media media justamente se ha clavado entre medio de esa armadura natural que te acaba de aparecer en el cuerpo por suerte eres resistente a este tipo de daño y solamente tomas la mitad de él bien me marco 7 no sé si quieres exclamar algo en alto después de ver como se me aparece una flecha de la nada no simplemente giro el cuello trato de ver de donde se ha ido la fecha y al observar a Akina lanzo un pequeño bufido pero vuelvo a centrarme en el combate los accidentes ocurren constantemente buena filosofía de compañerismo así que Okbe ahora mismo es el turno de la brujo pues a qué distancia más o menos estaban 60 pies más o menos y el guardián no se aproxima ni nada está más o menos al lado de Genkai el guardián sí estaba no le toca va el último de todos así que veis como si donde estaba todavía no se ha movido está detrás de él pues imitando a Kenna pero espero que con mayor fortuna dirijo es como todo mis manos mis ojos mi expresión se iluminan con con magia sobrenatural y dirigiéndome hacia Genkan le dirijo le básicamente apunto hacia él y dos rayos nacen de de mis manos e intentan impactarle serían descarga sobrenatural eso sería con el primero a 19 sí le darías y el segundo rayo pues igual lanzó el daño del primero sí si quieres sería 8 el carisma ya está sumado efectivamente sería 8 y el segundo rayo este a 11 a 11 no le daría a 11 no pues uno de los rayos impacta y el otro falla vale aún así de todas maneras creo que perdón creo que te falta sumar la bendición a esas tiradas es cierto la bendición es un más 4 ¿cierto? es un dado de 4 un de 4 que lo puedes sumar a una te la puedes jugar con el segundo igual tienes suerte claro puedes sumarlo después que no hay problema pues 12 no no vale y ahora le tocaría a nuestro amigo Minotauro que está cara a cara con ese que le esclavizó en el pasado Or ¿qué vas a hacer? uy perdón me he equivocado no hay caso creo que es posible es imposible es posible invocar furia entrar en furia para convocación adicional conseguir ventaja sexta entiendo que estás en furia lo creo que cuando has dicho que ibas para allá para o eso me parece entender a mi se va a quedar distinto de la rabia no la rabia y la furia yo entendí eso que era la furia a ver cerca no si bueno por un lado está activar vale la rabia es la que te da daño adicional por niveles de bárbaro o algo así exacto tú tienes un más 2 extra o sea tienes un más 2 extra el daño por estar en furia lo que tienes que activar aparte es el frenesí que es ya otro estado más más persegue eso es sí que hay que activarlo cuando está activada la furia vale eso bueno pues suponiendo que ya he activado la furia aunque no la rabia puedo activar el frenesí en efecto pues entras en frenesí y te conviertes pues nada me lanzo con frenesí y con los los ojos inyectados en sangre contra mi compañero y amigo Genkan vale y le lanzo sendos hachazos contra las tripas pues el primero le vas a dar y el segundo también le vas a dar y vamos allá vamos allá con ese daño perfecto pues le vas a hacer trinchada de Genkan así que pobre hombre no ha tenido tiempo bueno pobre hombre no era muy buena gente izquierda a derecha 10 y de la vuelta al hacha de derecha a izquierda 11 arranca su vida de la forma que me quieras explicar la verdad porque básicamente muevo el hacha de izquierda a derecha lanzándose en dos tajos sobre el estómago de Genkan y dejando caer su contenido desparramado por el suelo de la forma más desagradable posible una preciosa visión bucólica mientras doy el primer tajo grito el nombre de mi hermano y con el segundo tajo grito mi nombre guay y bueno con Genkan por el suelo observo a los supervivientes al superviviente creo si queda un constructo detrás de o sea de hecho veis como cae y detrás hay ese gigante de hierro ¿te queda alguna acción todavía? porque ahora espero no llevar un flechazo creo que tenías los dos ataques y luego había uno más por furia o algo así Zanir Zanirpedia dime puede moverse vale eso es seguro vale y ya ha usado su acción adicional es verdad es verdad en la ira está divina vale pues entonces es tu turno enano en activar el fren si ¿qué vas a hacer Kark? tienes a ese constructo detrás vuestro tío que es el último su pollo que os separa de la entrada de la mina yo ahora mismo estaré como a 60 pies pues lo primero que me hace es acercarme un poquito vale muy movimiento para ponerme a una distancia más cerca y bueno de momento le voy a voy a crear un arma espiritual con mi acción adicional ok y lanzarle una llama sagrada ya está así así para empezar ¿no? sí pues venga be my guest vale pues arma espiritual creo un martillo gigantesco ahí al lado de él ok que falla a menos que tenga muy mala armadura no no va a fallar va a fallar y lanzo llama sagrada concentrando ahí un rayo de fuego que cae del cielo de luz ardiente y impacta vale seis puntillos de radiante muy bien vale vale pues ahora va a ser su turno y el único que está un poquito cerca eres tú Or así que ves como sus engranajes se dirigen en tu dirección y de esa de esa especie de de mano hueca ves como se crea un hacha un hacha de algún tipo de energía con la que claramente va a intentar impactarte vale 18 te da ¿verdad? sí sí que te da porque tienes 16 y el siguiente no te daría así que vamos a ver serían 8 pues pues 8 8 que pero de hecho tienes la tienes el caparazón activado e incluso los ataques mágicos ves como incluso los ataques mágicos te protege así que ves como choca ese hacha que a pesar de de herirte no parece penetrar ese caparazón que te envuelve y sería tu de nuevo Kenna vale pues yo pues cambio la marca del cazador al nuevo objetivo vale y aquí estoy mirando que tengo una cosa mal configurada 18 más destreza preparo a punto el primer disparo con un 25 golpea ok y este es el que va con la marca del cazador y con el cazacoloso o como se llame vale espera he tirado dos veces por error pero bueno para el siguiente si no no, no pasa nada hombre un misclick tío de toda la vida se perdona que sería un 7 y 8 digamos lo que sí vale aquí pasa algo vale ahora lo reviso porque no sé si está bien pero bueno aún así disparo el segundo ataque ¿te falta la marca del cazador el de 6 aquí? puede ser porque lo tengo marcado pero lo mismo no lo ha cogido porque aquí tengo yo es que aquí lo que veo es piercing que es el perforante y lo que veo es el curso es slayer o sea faltaría el punto de marca aquí pero bueno tirando de 6 y ya está no pasa nada bueno tirando de 6 y ahora lo reviso y ya está pues hayan 3 más vale y el segundo ataque que también vuela hacia ese ser mecánico golpea perfectamente y este va sin la marca del cazador que es solo una vez no sin el coloso que es solo una vez por tu lado exacto sin el coloso y es son 9 más exacto vale ok y es como esas flechas que vuelan envueltas en una especie de halo ambarino vale al salir de ese arco se clavan en algunos sitios y penetrando en su armadura quedándose clavadas y en el sitio donde se clavan ese halo de ambar veis como empieza a dibujar una serie de runas que parece que le que le causan daño le causan daño cuando realmente estos a estos seres los habéis visto anteriormente y sabéis que son inmunes a prácticamente cualquier tipo de daño normal así que ok ok y avanzo que se me ha olvidado avanzo un poquito para abajo para estar más cerca para no quedarme muy alejado de la ciudad vale voy a invitar a mis compañeros me voy a acercar hasta estar aproximadamente a o sea me acerco unos 25 o 30 pies por si alguien no nos embosque también por detrás que no esté muy lejos de mis compañeros y viendo viendo este guardián sabemos que es inmune a no hemos dicho a cualquier tipo de ataque un poco físico normal haría que sea algo mágico le dirijo otra descarga sobrenatural sin sin dudarlo muevo las manos se me ilumina los ojos y las manos y dirijo otra vez dos rayos hacia él en un intento por porque deje de deje nuestro paso libre así que el primero vamos a lanzar vale primero sería 20 vale 11 daño fuerza y el segundo rayo rayo pues sería un 18 vale con otros 13 perfecto y bueno no sé tú misma descríbeme porque yo te añadiría algo a esta descripción porque ha pasado algo aparte pues dos rayos se dirigen directamente hacia esa criatura ese constructo gigante el primero impacta sobre le entra por uno de los ojos directamente causa como esa fuerza recorre todo su cuerpo interiormente y el segundo rayo le impacta directamente en el pecho y toda esa fuerza se vuelve a distribuir por sus adentros produciéndole ese daño y ves como en ese segundo rayo las runas de ese guantelete que tienes en tu mano izquierda como si fuesen engranajes empiezan a moverse y iluminarse y ves como una especie de halo ambarino envuelve ese último rayo el gigante de hierro cae despedido prácticamente hacia la entrada de la cueva y cae inerte al suelo desmembrándose prácticamente wow me miro la mano un guantelete sale como un humo esto es muy poderoso pero yo y mi maestro sabemos muy bien que esto no es gratis no se da de forma gratuita esto tendrá un coste de hecho me dirijo hacia ellos hacia los compañeros de hecho haz una tirada de salvación por favor de constitución vale perfecto tres puntos quítate de vida por favor Cris tenéis el camino despejado ahora mismo no hay nadie que os impida no hay nadie que os impida entrar a esa mina donde habéis encontrado esa esa donde sabéis que está esa runa esa runa que es la que la que veníais buscando esa runa que encontrasteis con Jin que ha estado viendo todo esto desde un poco más atrás ya que a pesar de las ayudas y las curaciones de Kark parece ser que no está en su mejor estado de forma todavía así que si queréis hacer algo decir algo antes de adentraros en la mina yo bajo a juntarme con mis compañeros ¿qué tal estáis? bien bien la verdad es que esperaba un poco más de dificultad de ese gigante de hierro parece que Orfe lo ha dejado hecho polvo en un momento no había visto ese rayo amarillo nuevo yo tampoco la verdad esto es nuevo este guantelete me gustaría quitármelo aunque por otro lado está claro que me confiere algún poder extra que nos puede ser muy útil para para cumplir nuestra misión pero de momento mientras no me lo pueda quitar tendré que vivir con ello sí habría que que investigar sigue sigue mejor mejor que sigas porque cuando ya empiezo sigue vale vale pues nada Víctor ¿qué querías decir? habrá que investigarlo en cuanto tengamos un poquillo de tiempo pero no es este momento yo busco a ver si puedo recuperar alguna de las flechas que han chocado contra alguno de los objetivos las de la del hombro de Hor y la de los humanos están aprovechables sin embargo las que han hecho contra el constructo a pesar de la magia parece ser que han quedado con la punta un poco chafada vale Hor creo que quería añadir algo también si si Hor se arranca la flecha del hombro se le acerca que nadie comenta sueleves pero esto creo que es tuyo y le lanzo una mirada significativa lo siento luego miro el hacha miro el guantalete de Ogbe y le digo Ogbe si te da problemas solo tienes que decírmelo es expeditivo pero le pasa a muchos animales cuando meten la pata en un cepo sabes lo entiendo lo entiendo espero no tener que llegar aprecio aprecio mi mano izquierda y me es muy útil bueno pues vayamos de aquí ya corriendo está bien entonces os imagino os imagino corriendo a todo a toda prisa hacia esa mina sobre todo pensando en que mejor será irse de aquí no vaya a ser que aparezca alguien más y tengáis que volver a batallar Jin os acompaña evidentemente y empecéis a adentraros y seguís ese camino ese camino que conocéis perfectamente hasta llegar a esa pared esa pared donde entremedio de un agujero en la roca creado por los picos al trabajar en ella veis esa inscripción esa inscripción en Oyuna antiguo que dice Anoru marcará el camino y ves como Jin se corta la palma de la mano y coloca la sangre encima de esa runa en ese momento vemos como se abre se empiezan a iluminar las runas y explota de alguna forma la parte que hay cubriendo lo que sea que hay debajo y lo que podemos ver es como un portal un quicio con un montón de runas iluminadas con ese color ambarino y la sangre corriendo a través de las letras que ahora podéis ver que lo que pone realmente es la sangre de Anoru marcará el camino y dentro es un portal un portal de ese de energía pura de color ámbar que tal y como veis activarse por completo os absorbe al interior y desaparecéis de donde estáis y que pasará con estos aventurillos que acaban de ser absorbidos por un portal que acaba de aparecer delante de ellos conseguirá Ogbe arrancarse ese guantelete que parece ser que le confiere alguna serie de poderes pero que todavía no sabemos qué es lo que hace realmente y a dónde lleva este portal si es que lleva a algún sitio realmente pues todo eso y mucho más podremos verlo en el siguiente capítulo de ese enlace de esta partida de demostración del trono de la divinidad muchas gracias nos vemos en el canal de Shadowland ya mismo recordadlo solo tenéis que seguir el enlace que tenemos en la caja del vídeo para ver cómo acaba esta trepidante aventura muchas gracias Ramón Música Gracias por ver el video.